Las voces de Chile y América, las canciones de ayer y hoy, en Cooperativa, hora de compartir Nuestro Canto, un programa lleno de música e historia, Nuestro Canto, en Cooperativa, junto a Miguel Dabañino. Hola amigas y amigos de Cooperativa, en sintonía en Nuestro Canto con la canción Consentido y en las voces de cantores que reflexionan. Hoy le dejamos el micrófono a nuestro productor, el periodista David Ponce, que armó un interesante encuentro o reencuentro entre el ingeniero Carlos Carstens y el músico Tilo González del Grupo Congreso. El por qué hablamos de reencuentro es lo que sabremos en esta conversación a tres bandas entre Carlos, Tilo y David en Nuestro Canto en Cooperativa. Gracias Miguel, vamos a la música y a continuación vamos con ese reencuentro que nos has adelantado. Es Congreso en Nuestro Canto, de su disco Terra Incógnita, publicado originalmente en 1975 y reeditado este año, escuchamos Los Maldadosos. ¡Gracias! 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 En su libro, Carstens hace una memoria personal y musical de los años previos y posteriores al golpe militar de 1973 y Congreso es una parte medular de esa banda sonora con Terra Incógnita, un LP que el grupo acaba de reeditar este año, que apareció originalmente en 1975 y que incluye canciones como Vuelta y Vuelta y Dónde Estarás, entre otras. Así parte situándolo Carlos Carstens al recordar una presentación del grupo en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso en 1976. ¿Cómo recuerda esa presentación, Carlos? Bueno, en realidad esa presentación fue increíble, en dos ámbitos bien distintos. Uno es el ámbito musical, en donde el grupo o el Congreso se consolida con el tema de que ellos habían trabajado de una búsqueda auténtica de las raíces latinoamericanas. Y ellos tienen un line-up más bien asociado al rock, tienen guitarra eléctrica, tienen bajo eléctrico, batería y además incluyen instrumentos acústicos como una flauta y andinos, quena, zampoña, charango. Para nosotros, ese mismo hecho de que tú estés usando esos instrumentos que hasta hace poco sabíamos que estaban prohibidos, era ya un desafío. Desde ese punto de vista, este concierto marcó en Valparaíso como un primer acto masivo cultural contra la dictadura. Y la segunda parte entonces está relacionada a eso, también es un tema político. Las letras de Sasso tenían un mensaje críptico que en Valparaíso habían sido muy bien recibidas y todos decían, oye, este tema, ¿y tú dónde estarás? Es un tema hacia los hermanos desaparecidos. Ya la gente sabía que los temas de este disco, además, tenían una connotación para los momentos que se vivían en Chile. Y lo otro, que usaron la Universidad Federico Santa María, que es uno de los bastiones represivos en Valparaíso que se usó después del golpe como un centro de detención y tortura. Entonces, que ellos hayan llegado a la universidad con este mensaje. La universidad todavía estaba en manos del interventor de la Junta, Juan Nailor. Para nosotros eso fue como un acto de purificación, es decir, ver a la gente desafiando, fumando en el aula magna que estaba prohibido fumar, el humo, era como un incienso que sacaba las malas vibras que se vivían en esa universidad, donde muchos de los estudiantes y docentes sufrieron las más increíbles torturas, donde tenemos desaparecidos y muertos. Entonces, yo creo que ellos hayan usado este aula magna, habla ya en sí de mucha simbología, no solamente el de las letras. Más de 1.500 personas, el aula magna hacía 1.200. Entonces, el resto de la gente quedó atrás, se abrieron las puertas. Bueno, además permitía salir el humo de los cigarros y de los pitos que salían. Y bueno, la gente quedó en la parte ya afuera del aula magna, también escuchando el grupo, era todo muy increíble. Alguien todavía en ese periodo se la jugó para conseguir el aula magna de la Universidad de Santa María, y eso muy valorado por todos nosotros. Un testimonio directo de Carlos Carstens, autor del libro El golpe, llegó a golpearnos. Un libro que es una memoria personal y en muchos sentidos, y sobre todo incluso musical, de Carlos Carstens. Un ingeniero porteño que relata ahí las vicisitudes de la época de la Unidad Popular, luego del golpe, el exilio, en el que la música está muy presente siempre. Y Congreso en particular es un elemento muy importante en esa memoria musical. Y le traemos a colación porque estamos hoy acá, además de con Carlos nuevamente, con Tilo González, el mismísimo Tilo González, que es el baterista y director de Congreso. Y queremos hablar precisamente de un cruce muy, muy lindo que se ha dado estos días. El libro de Carlos y la reedición de ese disco que tácitamente está mencionado en el testimonio de Carlos, que es Terra Incógnita. El disco que Congreso publicó en el año 75 y que probablemente en gran medida fue el que tocó en esa actuación que Carlos Carstens recuerda en el año 76 en el aula magna de la Federico Santa María. Así que bienvenidos los dos, tanto Carlos como Tilo. ¿Cómo les va? Un agrado tenerlos acá en nuestro agante. Bienvenidos. Un gusto en nuestro, gracias. ¿Cómo te va, Tilo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Claro, reeditando este disco tan simbólico, con tanta carga. Ya lo hicimos en un lanzamiento en un teatro acá en Santiago. Fue muy lindo. Exactamente. Con mucho éxito, la gente feliz. Y nosotros también, claro. Bueno, Carlos nos deja casi plantear una pauta ahí, ¿no? No sé si tú tienes recuerdos tan vívidos también de esa actuación del año 76 en el aula magna cuando el disco estaba poco menos que recién salido o muy cercano a la fecha. Claro. Y me recuerdo mucho esta última parte donde él dice que el teatro ya no daba y que se abrieron las puertas. Y claro, uno desde el escenario veía la salida del teatro. Las dos salían. Y seguía habiendo gente en el follero y fuera del teatro. O sea, en los patios ya. Y claro, la gente realmente se volcó un poco. Porque sabía que o la música o el texto significaba una especie de, bueno, de rebelión a lo que estaba pasando. Y claro, a pesar de que para la censura pasó colado esto, siempre la censura es bien idiota. Pero entonces la gente supo leer los versos de, como bien decía Pancho, increíble, cómo puede de alguna manera poner en canciones lo que estábamos viviendo. Y así vimos la música con estos instrumentos que de alguna manera nosotros también lo tomábamos un poco de no perder el sonido que nos habían dejado otro grupo más folclórico, como el Inti, como el Kila. Y como esa música no sonaba, no estaban las kienas de nuevo, no estaban los charangos, qué sé yo. Pero nosotros como que era como un sonido que no tenía que perderse, pensábamos. Y lo incorporamos, bueno, uno de los factores, lo otro es el color ya musical que da. Pero también había como un guiño un poco a estos grupos que estaban en el exilio. Y así resulta este disco, con temas que estaban compuestos antes de y luego después del golpe. Pongamos en contexto este disco, es el segundo disco del Grupo Congreso que se publica en el año 75, aunque tiene que ver creativamente con música que venía de bastante antes. Claro, y el nombre de Terra Incógnita también era como vivir en un país desconocido, ¿no? O sea, que había que reinventarse uno mismo, porque era todo tan distinto. Entonces era como estar de nuevo en algo, ¿qué está pasando acá? Es todo nuevo, desagradablemente nuevo. En realidad, para nosotros era como una obra, era una obra épica este disco, porque en ese tiempo se daba mucho que los grupos andaban, incluso el Congreso también. Nosotros conocimos parte de este disco por un cassette pirata de una presentación de ellos en Kilpue, en donde parten con el poema recitado de Neruda, de Walking Around, y de allí desarrollan, y es toda una obra, y si uno se fija en los temas que tiene el disco, está como muy basado en eso, y ese poema fue escrito por Neruda en el 35, cuando estaba en Madrid, antes de la guerra, pero ya, la guerra empezó el año siguiente, pero ya se vislumbraba en el ambiente lo que venía, y él en el fondo lo que hace es, tiene una especie de desilusión de la raza humana, del género humano por lo que estaba viendo. Estaba viendo lo que venía, ¿no? Y ellos lo toman muy bien en el disco también, porque nosotros también lo estábamos viviendo de alguna manera en esos años. Habían obras épicas como Orlando Walter Muñoz había hecho una misa rock con el grupo Los Psicodélicos, pero la Iglesia Católica se opuso rotundamente, que ni siquiera la publicaron, pero eran obras épicas, y esta también, yo creo que este disco es una obra épica que está muy basada en el Walking Around de Neruda, el mismo disco más, quizás, golpeante del Droneplay, que es Vuelta y Vuelta, es como la traducción de Walking Around, que es caminar de vuelta, ¿no? Claro, es que parte además con el sucede, ¿no? Claro, sucede que me canso de ser hombre, y acá sucede... O sea, claramente no es algo casual, pero había que leer entre líneas para entender ese tipo de mensajes. Sí, claro, claro. Bueno, la verdad es que cuando uno se mete en la creación, en la composición, no le da mucha ganas de explicar las cosas, ¿no? Uno las hace, sabiendo de que supone uno que está por buen camino, en una balsa con salvavillas, que los amigos lo apoyarán, pero uno no empieza a decir, mira, ojo con esto, porque tiene que ver con acá, ¿no? Son cosas que se van descubriendo de a poco. Y menos en esa época, querrías explicar mucho tampoco de que se atrapaban las canciones. Además, no. Vuelta y Vuelta, Congreso en Nuestro Canto. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír, que nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un supío, y huye al lado el eco de la voz. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas. ¡Gracias! 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 incógnita, el recién reeditado disco que Congreso lanzó originalmente en 1975. Hablamos de ¿Dónde estarás? Ahora igual, tal vez una cosa sí me amerita, si es que a ti te parece, conversar al respecto en términos de explicación, que es lo que pasó con ¿Dónde estarás con la canción? Los dos han dicho que cundió la versión y la idea, la impresión entre la gente de que esa canción se trataba de los hermanos desaparecidos, como decía Carlos en la cuña de la semana pasada. Me atrevería a preguntar si eso es realmente así, o fue una especie de interpretación que finalmente escapa incluso a la voluntad del grupo y a la voluntad de Pancho Sasso como autor de las letras. No, yo pienso que había quizás un poco lo que, bueno, usar una palabra muy entre comillas, un creador o un artista, por eso lo pongo muy entre comillas, porque hay otro tipo de artistas que sí se merecen esa palabra, que un poco esto de adelantarse a las cosas que uno presente, que están sucediendo, pero no tiene certeza, sin embargo hay algo que te está diciendo, nosotros tenemos varios discos un poco como eso, ¿no? donde mencionamos ciertas cosas que a lo mejor en años más adelante se ponen más evidentes. Sí, pero también estaba el hecho de que nosotros podíamos también entender cosas que queríamos entender y que andábamos buscando y las encontrábamos, entonces nos llegaban a nosotros y nosotros las asumíamos que eran así. Por ejemplo, en la canción del juego dice, será la vida y muerte junto a la ronda que es la final, allí estaremos tú y yo, todos inmensamente alegres y reunidos. En lo maldadoso dice, odio las infecciones como a la injusticia, el hambre, los humildes, producto de la avaricia. Esto es como en el problema de Walking Around de las desgracias que llegan sin pedirlas, según Neruda. Y plantea Neruda que vivir es la rutina de acciones y desgracias que llegaban sin pedirlas, no conocer nuestro destino líricamente, vivir es la muerte misma, decía Neruda. Mira. En el río... En el río Perdí la Voz. En el río Perdí la Voz, la gente decía el río Mapocho. Entonces, aunque no haya sido la creación, no haya pensado en eso, pero para nosotros sí lo era. Entonces, había una sucesión para nosotros que estábamos dispuestos realmente a encontrar y a tratar de entender las letras más allá, incluso de lo que se había montado el autor. ¿Dónde estarás? Congreso en nuestro campo. Gracias por ver el video. Ya les estamos pasando a revistas espontáneamente a las canciones. Menceremos un par más, por ejemplo, El Torito, que no sé si estoy equivocado, pero es una interpretación, es una recopilación hecha en calama por el grupo. Sí, ese es el origen de... Sí, eso es... Bueno, no fue una recopilación, fue un encuentro. En realidad. No es que andábamos buscándonos. Como folkloristas. Claro, sino que andábamos ahí un día domingo y de repente aparece una banda tocando y la melodía no es que sea exacta, sino que más bien es la inspiración. Pero como es tan basado en eso, es como una recopilación. Puede que las notas no sean exactamente las que yo escuché, pero obviamente que se toma como la gran inspiración de esa banda. Y otra canción muy recordada, ese disco, es muy coreada, diría yo, Estos Ojitos, también, que tiene esa cosa también diminutiva, incluso que no es la única vez que aparece, por lo demás en la historia de Congreso, y que parece una canción, al revés de lo que tal vez menciona Carlos, no muy épica en ese sentido, sino algo pequeño, una especie de miniatura, pero tal vez tiene otra también interpretación. Claro, es que como ese disco tiene cosas de antes y después, seguramente, yo no recuerdo tanto, pero esa canción la hizo mi hermano a su hija. Fernando. Fernando, a su hijo, al primer hijo. Entonces, tiene eso de los ojitos, y como el tratamiento, bueno, del primer padre, primera vez siendo padre. Entonces, tiene que ver con eso. Y claro, es una canción que nos ha acompañado por mucho tiempo, y la gente lo sigue entendiendo así, tan livianita y amorosa, ¿no? Tus ojitos son tan puros, Tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. Yo te miro y quisiera guardarme tus luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Que me gritan tu enocencia y tus ansias de vivir. Pasaba tus ojitos De congreso en nuestro canto Otra de las canciones del disco Terra Incógnita Que estamos revisando hoy Con el escritor Carlos Carstens Y el director musical de congreso Tilo González Con eso quería terminar ¿Cómo ha sido para ti ahora Tilo? Además la experiencia de remontar De volver a poner en la escena Terra Incógnita Pero con la actual formación del grupo De la cual hay dos integrantes de la original ¿Cómo ha sido este ejercicio con los músicos nuevos? Muy fácil Porque los músicos nuevos Afortunadamente han sido siempre fans de congreso O sea, los fueron cuando no eran músicos del grupo Y además son capos Son rápidos los chiquillos Lectores a primera vista No, más que eso Oreja, ánimo y todo No, de hecho no escribimos nada para esto Volvimos al origen de tocar todo así ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Está bueno? Y además la gran emoción de invitar a mi hermano Fernando En guitarra Que gran parte de las canciones de este disco también son de él Así que era una fiesta por todas partes No estuvo Patricio porque estaba delicado de salud Pero estaba en el ambiente Con un saludo a Patricio González Hermano de Tilo y de Fernando González E integrante fundador de Congreso también Terminamos esta revisión del disco Terra Incógnita Que hemos hecho hoy junto al escritor Carlos Carstens Y a Tilo González Director musical y baterista del grupo Le recordamos que el libro El golpe llegó a golpearnos De Carlos Carstens ya está en librerías Y que después de 41 años está otra vez en las tiendas El longplay Terra Incógnita Reeditado en vinilo por Congreso este año Un reencuentro plagado de historia y emociones Realizado por nuestro productor David Ponce Con el ingeniero Carlos Carstens Y el músico Tilo González de Congreso Nuestro canto lo puedes escuchar también En la página de la radio Cooperativa.cl Ya volvemos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.